Amigos Foodloggers, amigos amantes del buen comer, otro video más para ustedes, para llenar esa pancita que me imagino que ya tienen muchos de ustedes, pero que les gusta el buen comer. Bueno, pues hoy venimos a conocer este lugar que se llama Oriental Walk, aquí en el Merito Aguascalientes. Amigos, nos encontramos en Desfraccionamiento Santa Elena, en la calle Valparaíso, esquina con Américas. Aquí está este lugar que es prácticamente nuevo, se llama Walk, no sé cómo se pronuncia. Bueno, es un lugar de comida oriental, le digo que es nuevo porque aquí antes fue muchas cosas, han sido dos antros aquí y ahora es un restaurante muy bonito. Desde que lo estaban haciendo ya se veía que llamaba la atención, adentro está muy bonito decorado. Y dije, bueno, hoy como no ando con la polaca tenía que salir a comer con Zoe, entonces dije, vamos, ¿a dónde vamos a comer? Era donde dije, ah, bueno, pues vamos a conocer Bob o Walk. Entonces vamos a empezar, vamos a ver qué hay en la casa, en el menú. Empezamos con unas bebidas porque a Zoe le gusta mucho el té y andamos medio malitos. Entonces le pedimos un té de frutos rojos, que a ella le fascinan los frutos rojos. También pedí algo que se llama la sopa ramen. Vamos a probar la sopa ramen de aquí, que la otra que ya había probado era de un restaurante que se llama Sato. Entonces, bueno, ahora vamos a probar este ramen aquí. Y probamos unos kushiages para Zoe. Acaban de llegar la comida, pedimos kushiages para Zoe. Así quítale el palito. Y lo agarras con la mano. Eso. Porque ya saben que a los niños les fascina el queso. Aunque también aquí en la carta hay un menú que es para niños, pero se me hizo como que le iba a gustar más los kushiages. Pero hizo, y miren, ya se acabó la primera. Está casi acabándose la primera. Trae hambre, ¿traes hambre, verdad? Como les mencioné hace ratito, pedimos de bebidas té, que andamos un poquito malitos. Yo pedí té frío. Yo no sé, yo no ando tan mal, pero Zoe sí. Pues si lo pedimos sin hielo. Y a ella le gustan mucho los frutos rojos. Me parece que está bien. Es que el tamaño es muy grande, muy bueno. O sea, si te gusta mucho el té, bueno, ya sabes dónde venir a tomar té. También una cosa que me gustó cuando llegamos, le dieron su pedicara a Zoe. Y le pusieron cosas para poder iluminar. Está bien, bien, bien lindo. Vean, para que no se pierdan los crayones, vienen todos amarraditos. Buen detalle. Bien, les muestro rápidamente cómo es su carta. Una carta súper gruesa, como pueden ver. Y muchos platillos, ¿eh? Aquí están los kushiages que pedí. Que cuestan 69 pesitos, tres piezas. Y yo pedí el ramen, que cuesta 179. O si la cambias por camarón, 199. Sí, tú pediste ese, ¿verdad? Sí. ¿Sí te gustó? ¿Rico? Sopa. Esto es sopa. Lulz. Ale sopa. Ale sopa. Y aquí estaba, este es de mis favoritos. No lo vi. Ni modo. Y acá, bueno, por los que quieran sushi. Sushi. Y también, ay, sox. Amigos, ya llegó mi platillo. Les digo que yo pedí una sopa que se llama ramen. Mega, mega sopa. Vean eso. Es un poquito más elaborado, fue un poquito más tardado, no mucho. Pero bueno, es la primera sopa que van a encontrar en el menú. También la puedes cambiar por camarón. En algún sitio, en algún video, estaba viendo que ellos lo toman absorbiendo mucho. Normalmente aquí en México, cuando hacemos en la sopa, decimos, oye, ¿cómo haces eso con la sopa? Pero para ellos es normal, las personas orientales, si no haces esos sonidos, es como si no los estés disfrutando. ¡Muchas gracias! Está muy rica, la verdad, bien, bien rica el ramen. Creo que queda también porque está nublado. Siempre que está medio nublado, una sopa cae bien, bien rica. Mira, esto me cayó perfecto, está muy rica. Sí me gustó mucho. Estos macarrones. Nada, vamos a ver. Creo que no sé cómo es lo correcto. Si lo correcto es todo con esta cucharita que está aquí, ustedes díganme en la caja de comentarios. Recuerdo la vez pasada con la amiga japonesa que probé la primera vez el ramen. Ella jugaba siempre los palillos chinos hasta para la sopa. Entonces, creo que lo puedo combinar perfectamente. De hecho, me estaban diciendo una amiga japonesa que aquí se le hace raro que nosotros comamos los sushis con los palillos chinos, porque ellos dicen, nosotros no lo comemos con palillos chinos. El sushi es como para agarrarse con la mano. Es como si ustedes vieran que un japonés se pone a hacer tacos y los agarran con palillos. Los tacos son con la mano normal. Amigos, bueno, nosotros ya terminamos de comer. Fue una muy buena experiencia, de verdad. Me gustó mucho, me agradó mucho ese ramen y el kushage. Sobre todo el servicio fue muy rápido. Pues ya nosotros ya terminamos. Tienen una recomendación más para cuando anden acá en el sur, en el sur de Aguascalientes. Ya saben dónde venir a comer de Oriental Walk. Una muy buena recomendación. Si este video no te gustó, te informó y te va a servir para tu próximo viaje a Aguascalientes, bueno, pues no olvides recomendarlo. Si quieres ayudar a este creador de contenido, bueno, hay un botoncito aquí abajo que se llama Gracias. Con eso nos vas a poder ayudar un montón. O también con un like y un comentario. Con eso nos ayudas un montón. Como siempre te digo, suscríbete, comenta y comparte. Y nos vemos en otro video. ¡Nos vemos comelones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!